Si hay alguna forma de detectarlos antes de que generen el dolor. Realmente los cálculos, digamos que hay dos formas de presentación. Una que es el dolor muy súbito, muy fuerte, el que estaban diciendo que le conocen como el parto de los hombres. Es un dolor insoportable, el tira al piso la gente, se acompaña a veces de náuseas y a veces, según donde esté ubicado el cálculo, de síntomas para orinar. Orinadera, orinar y quedar con ganas, a veces sangre en la orina. Eso es como lo que todo el mundo conoce de la forma como se reconocen los cálculos. Pero hay otros cálculos que no producen ese dolor. Es decir, los cálculos que producen ese dolor son los cálculos que están bajando por el ureter, que es el conducto que comunica el riñón con la vejiga y se atrancan en la salida. Obstruyen la salida de la orina y causan ese dolor. Pero hay otros cálculos que están adentro del riñón, flotando en el riñón, sin producir obstrucción, que pueden incluso no producir ningún síntoma, nada. De hecho, hay pacientes a los que se les detectan los cálculos incidentalmente, coincidencialmente. Toman cualquier taco, cualquier cosa, cualquier otra cosa y ahí está. Les están estudiando otra cosa diferente, les hicieron una tomografía, una ecografía, otra cosa y ahí vieron los cálculos. A veces puede dar infecciones urinarias, a veces puede dar molestias leves, pero en realidad lo que casi siempre da es el dolor súbito que todo el mundo conoce. Gracias. Gracias.